Esta es una canción Para no olvidar Es triste igual que nuestro adiós Triste es mi canción Triste nuestro adiós He convertido en canción Nuestros recuerdos de amor Sé que tú nunca más volverás Pero en mi canción Tú siempre estarás Para no olvidar Para no olvidar No quiero olvidar He vuelto canción Nuestro amor Para no olvidar Para no olvidar 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 Quiero beber los besos de tu boca Como si fueran gotas del rocío Y allí en el aire dibujar tu nombre junto con el mío Y en un acorde dulce de gritar Pasear locuras en tus sentimientos Y en el sutil abrazo de la noche sepas lo que siento Que estoy enamorado y tu amor me hace grande Que estoy enamorado y que bien, y que bien me hace amarte Uh, baile, uh Uh, baile, uh Dentro de ti quedarme en cautiverio Para sumarme al aire que respiras Y en cada espacio unir mis ilusiones junto con tu vida Que sin naufrago me quede en tu orilla Donde el recuerdo solo me alimente Y que despierte del sueño profundo solo para verte Que estoy enamorado y tu amor me hace grande Que estoy enamorado y que bien, y que bien me hace amarte Hoy encenderé el fuego de tu piel callada Mojaré tus labios Mojaré tus labios de agua apasionada Para que tengamos sueños de la nada Que estoy enamorado y que bien, y que bien me hace amarte Que estoy enamorado y tu amor me hace grande Que estoy enamorado y tu amor me hace grande Y que bien, y que bien me hace amarte Uh, baile, uh 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 Vivo al borde de un abismo Solo por tu boca Voy siguiéndote los pasos Como un perro tras tus huellas Me llevas Soy la sombra de mi mismo Soy lo que no era Solo por tenerte cerca Sé que haría lo que fuera Si pudiera Y aunque yo viva en la mentira Sé que sin ti no tengo vida Quisiera ser La tierra sosteniéndote La seda que toca tu piel Quisiera ser el agua Que calma tu sed Quisiera ser El sol iluminándote La brisa del otoño El tiempo que no pasa Cuando estoy mirándote Siento el frío de la noche dentro de mi alma Solo el roce de tus labios Me traería la calma La calma Soy un naufrago en un mar de puro sentimiento Tus ojos son las estrellas Que me guiarán a puerto A puerto Y aunque yo viva en la mentira Sé que sin ti no tengo vida Quisiera ser La tierra sosteniéndote La seda que toca tu piel Quisiera ser el agua Que calma tu sed Quisiera ser El sol iluminándote La brisa del otoño El tiempo que no pasa Cuando el sol mirándote El sol iluminándote Quisiera ser El agua que calma tu sed Quisiera ser Quisiera ser Susteniéndote El tiempo que no pasa Cuando estoy mirándote Quisiera ser Quisiera ser Quisiera ser Quisiera ser Quisiera ser Quisiera ser El ladrón de tu piel, con mi calor, cubrir tu desnudez, cierra los ojos sin temor, pon en mis manos tu candor, tú y yo, y un mismo amor, solos, como el ayer, quiero quedarme en ti, mojar tu ser, con la lluvia de abril, como una flor sembrarte en mí, besarte toda hasta sin ti, y ya, no puedes más, yo quiero, llevarte hasta el cielo, enana de mis brazos, rendida mi cuerpo, fundiéndonos labio al labio, tú y yo, y un buenísimo amor, y vivir amándonos, déjame ser, tu príncipe azul, con mi pasión, de ver tu juventud, como una flor sembrarte en mí, besarte toda hasta sin ti, que ya, no puedes más, yo quiero, llevarte hasta el cielo, en la nave de mis brazos, rendida mi cuerpo, fundiéndonos labio al labio, tú y yo, y un mismo amor, y vivir amándonos, yo quiero, llevarte hasta el cielo, enana de mis brazos, prendida mi cuerpo, fundiéndonos labio al labio, tú y yo, y un mismo amor, y vivir amándonos, siempre amándonos, tú y yo, y un mismo amor, y vivir amándonos, siempre amándonos, tú y yo, y un mismo amor, y vivir amándonos, siempre amándonos, siempre amándonos, siempre amándonos, tú y yo, y un mismo amor, siempre amándonos, Dos minutos y las doce van a dar Manejando por el viejo boulevard En la radio ha comenzado a sonar La canción con que te pude enamorar Porque será que siempre al entregarme acabo por llorar Si alguna vez me recuerdas entre nostalgia y soledad Si alguna vez me recuerdas ya no podrás echar atrás Si alguna vez me recuerdas y me llegarás a extrañar Si alguna vez me recuerdas ya no estaré para ayudar Aunque te quiero Los semáforos no me pueden parar Es muy tarde y duerme toda la ciudad Necesito algún teléfono y hablar Encontrar un buen amigo en quien confiar Porque será que siempre al entregarme acabo por llorar Si alguna vez me recuerdas entre nostalgia y soledad Si alguna vez me recuerdas ya no podrás echar atrás Si alguna vez me recuerdas y me llegarás a extrañar Si alguna vez me recuerdas ya no estaré para ayudar Aunque te quiero Si alguna vez me recuerdas ya no estaré para ayudar Si alguna vez me recuerdas ya no estaré para ayudar Si alguna vez me recuerdas entre nostalgia y soledad Si alguna vez me recuerdas ya no podrás echar atrás Si alguna vez me recuerdas y me llegarás a extrañar Si alguna vez me recuerdas ya no estaré para ayudar Si alguna vez me recuerdas ya no estaré para ayudar Si alguna vez me recuerdas ya no estaré para ayudar Si alguna vez me recuerdas ya no estaré para ayudar Y las sombras del desvelo Que me vienen a sediar Si fresas que se me hacen Con el viento nocturnal Y vibrando con el órgano Un prelubio sin final Entre mis sueños Te veo A mi lado otra vez Y tu rostro tan sereno Con su blanca validez Estrellas que se apagan Palomas que se van Pensamientos que me divagan Y siempre aquel refrán Que suena en mis oídos Con la fuerza de obsesión Y llorando con el órgano Está mi corazón Entre mis sueños Te veo A mi lado otra vez A mi lado otra vez Y tu rostro tan sereno Con su blanca validez Y tu rostro tan sereno Con su blanca validez Y tu rostro tan sereno Con su blanca validez Y tu rostro tan sereno Y tu rostro tan sereno Hoy te pregunté ¿Por qué el final de nuestra historia es triste? Si lo que sentí fue tan real Y nunca lo creíste Y saber ¿De qué sirvió? Lastimarse así Yo sé muy bien Dijiste cosas que sabes No son verdad Y aunque ya no estás Y aunque ya no estás Me olvidaré Tus marcas quedarán Sé que ya no volverás Sé que ya no volverás Sé que muy lejos estás Aunque buscas otro lugar Sin mirar Hacia atrás Sé que alguna vez Te encontraré Y será extraño verte Sé que ya no volverás Sé que el tiempo es Una señal Una respuesta Todo irá Si aquel dolor Que nos hizo mal Nos hizo bien Fue parte de crecer Sé que ya no volverás Sé que ya no volverás Sé que muy lejos estás Y espero que alguna vez Puedas ver Que te amé Hoy me pregunté Porque el final De nuestra historia Es triste Y si alguna vez Te encontraré Si será bueno Verte y saber Si esta canción Solo es el adiós Que se llevó Lo bueno Lo bueno De este amor Sé que ya no volverás Sé que muy lejos estás Que buscas otro lugar Sin mirar Hacia atrás Y cuánto me cuesta Aceptar Que no pudimos Ni hablar Y espero que alguna vez Puedas ver Que te amé Que te amé Que te amé Que te amé ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ay, ay, 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 ay! En vez de ponerte a pensar en Él En vez de que vivas llorando por él Piensa en mí, llora por mí, llámame a mí, no no le hables a él Piensa en mí, llora por mí, llámame a mí, no no le hables a él A él, no llores por él Recuerda que hace mucho tiempo te amo, te amo, te amo Quiero hacerte muy, muy feliz Vamos a tomar el primer avión, con destino a la felicidad La felicidad, para mí eres tú Piensa en mí, llora por mí, llámame a mí, no no le hables a él Piensa en mí, llora por mí, llámame a mí, no no le hables a él A él, no llores por él Música Recuerda que hace mucho tiempo te amo, te amo, te amo, oh, oh Quiero hacerte muy, muy feliz Vamos a tomar el primer avión, con destino a la felicidad La felicidad, para mí eres tú Piensa en mí, llora por mí, llámame a mí, no no le hables a él Piensa en mí, no no le hables a él Piensa en mí, llora por mí, llámame a mí, no no le hables a él Piensa en mí, no no le hables a él Piensa en mí, llora por mí, llámame a mí, no no le hables a él Piensa en mí, llora por mí, llámame a mí Tal vez te olvides de mí, tal vez me olvides de mí Oh, no Pero esta vez aprendí que no se debe mentir No De una promesa viví, hoy ya no puedo seguir Creyendo en ti Cada momento Voy tropezando en esa voz Y es que no queda nada entre tú y yo Si estoy llorando, no es que te extrañe el corazón Es que a tu lado aprendí el dolor No podrás olvidar que te amé como yo nunca imaginé Estaré en tu piel Cada momento en donde estés Siempre habrá un lugar Algún recuerdo crecerá Un eterno susterá No, no, solo, no, si yo nunca vas con aquí Oh, 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 oh ¡Suscríbete! Si estoy llorando, no es que te extrañe el corazón Es que a tu lado, frente el dolor No podrás olvidar que te amé como yo nunca imaginé Estaré en tu piel, cada momento en donde estés Siempre habrá un lugar, algún recuerdo que será Un eterno suspirar No podrás olvidar que te amé No podrás olvidar que te amé como yo nunca imaginé Al comienzo de una vida, en la calle sin salida Tanto tiempo en intento, tanto tonto cuento entre tú y yo El corazón donde estuviste Arrogando triste y sin amor Te voy a olvidar Te amo y te amo 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 Viendo llover por la ventana, otra mañana sin mañana Y yo, tu sonrisa transparente, me hace burlar lentamente De amor, te voy a olvidar, palabra de amor, paloma perdida Ya no puedo más, te tengo que olvidar Y te tengo que olvidar Te tengo que olvidar Palabra de amor Te tengo que olvidar Te tengo que olvidar Te tengo que olvidar Te tengo que olvidar Música Nunca imaginé la vida sin ti En todo lo que me plantee siempre estabas tu Solo tu sabes bien quien soy De donde vengo y a donde voy Nunca te he mentido, nunca te he escondido nada Siempre me tuviste cuando me necesitabas Nadie mejor que tu sabrá Que di todo lo que pude dar Y ahora tú te vas Así como si nada Acortándome la vida Agachando la mirada Y tú te vas Y yo Que me pierdo entre la nada Y tú te vas Donde quedan las palabras Y el amor que me jurabas Y tú te vas Si es que te he fallado Dime cómo y cuándo has ido Si es que te has cansado Y ahora me echas al olvido No habrá nadie que te amará Así como yo te puedo amar Y ahora tú te vas Y ahora tú te vas Así como si nada Acortándome la vida Agachando la mirada Y tú te vas Y yo Que me pierdo entre la nada Y tú te vas Donde quedan las palabras Y el amor que me jurabas Y tú te vas Por más que busco No encuentro razón Por más que intento No puedo olvidar Eres como una llama Que arde en el fondo De mi corazón Y tú te vas Acortándome la vida Agachando la mirada Y tú te vas Acortándome la vida Es que el tiempo tiene Mil estaciones y un rincón Donde se guardan esas Pequeñas cosas del amor Y la melancolía Se vuelve poesía Entre los pliegues de mi voz Plantando las banderas Que van dejando huellas Y excitan la imaginación Cuando me acuerdo de ti La magia es ya volar así No te siento tan lejos Cuando me acuerdo de ti Y luego me cae el vencido Solo sé que te quiero Cuando me acuerdo de ti Cuando me acuerdo de ti Cuando me acuerdo de ti Más fácil es la tentación Más fácil es la tentación Y busco lo imposible Teniendo todo alrededor Cuando me acuerdo de ti Y en la invasión de celos Se me derrumba el cielo Y hay una sola explicación Cuando me acuerdo de ti La magia es ya volar así No te siento tan lejos Cuando me acuerdo de ti Y luego me cae el vencido Solo sé que te quiero Cuando me acuerdo de ti Cuando me acuerdo de ti Si tu fuego ilumina mi alma Y mi punto final eres tú ¿Qué me importa perder la batalla? Si al final del camino Eres mi Dios y mi cruz Eres mi Dios y mi cruz Oh, 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 oh-oh Eres mi Dios y mi cruz Cada vez que me muerdo Oh, 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 oh Cada vez que me muerdo de ti La magia es ya volar así No te siento tan lejos de mí Cada vez que me muerdo Oh, 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 oh Cada vez que me muerdo de ti Puedo dejarme si no eres mi Dios y mi cruz Eres mi Dios y mi cruz Gracias por ver el video